Hola amigos, vamos a hablar hoy de la unidad de cuidados intensivos para controlar temperatura y humildad para pacientes críticos o neonatos. Ahora mismo tenemos solo dos pichones aquí, un pichoncito mat huérfano de Torcaz, que está bastante pequeñito, los tenemos a 29 grados, y un pichoncito de un desahucio de paloma bravía que se llama Fobi, también muy pequeñito, que necesita temperatura constante. Ahora después veremos cómo les podemos alimentar, tanto con la jeringa de un mililitro, pero con el mismo diámetro, más blandito y más cómodo, con la sonda que siempre utilizamos. Utilizaremos una sonda y una jeringa para cada individuo, a ser posible, aunque ya estén compartiendo vida completamente. ¿Y qué hacemos si no disponemos de una unidad de cuidados intensivos y nos encontramos un bébito muy pequeño de Torcaz, Zurito, Bravía? Claro, por lo más importante... U otro pajarito, en el caso de la temperatura... La temperatura aplica a todos los huérfanos. Menores de, por ejemplo, 15-20 días. Bueno, a ver, mínimo la primera semana. Después ya, si estamos en verano, igual se pueden apañar porque van emplumando. Entonces, si no tuviéramos unidad de cuidados intensivos, lo que vamos a hacer es, lo primero que se nos ocurre es una manta eléctrica... Pero esa manta eléctrica debajo del nido, que no les toque. Debajo del nido, con un termómetro para controlar la temperatura, también podemos poner una lámpara de calor, ¿vale? Y vamos regulando la distancia para que no se hace y no se enfríe. A ver, no va a ser tan preciso como una unidad de cuidados intensivos. También podemos utilizar una botella de agua caliente, siempre de pie... Pero nunca en contacto. No, siempre de pie para que no vuelque y, además, siempre no en contacto directo. A lo mejor la ponemos aquí, aquí un par de trapitos y aquí él bebe en su nido y que no vaya a volcar y el agua brase, que no es la primera vez que nos avisáis de ese pequeño problema fatal y ¿qué más se nos podría ocurrir? Un radiador incluso de aceite al lado. Entonces, los pichones y otros pollos huérfanos, cuando son menos de una semana, diez días, no autorregulan su temperatura. Entonces, hay que mantenerles cuando les tocamos. Tenemos que notarles calentitos porque tienen un par de grados más que nuestra temperatura y no pueden achicharrarse ni pueden enfriarse. Porque si se achicharran, pues evidentemente hay problemas. Se les va a degradar la papilla y, aparte, que no se pueden achicharrar. Eso es algo de sentido común. Y si se enfrian, también se pueden morir. Entonces, bueno, si no tenemos una estupenda unidad, pues lo haremos a mano y cada X horas, pues vamos cambiando el agua o la fuente de calor, manteniéndola. Claro, esto lo podríamos enseñar porque es el primer paso cuando os inscribís con un neonato o un pichón de menos de siete días de vida o huérfano de otra especie, el calor. Y al respecto de la dificultad de alimentación, pues no tiene mucha. Es lo mismo que un pichón más grande. Simplemente las tomas son mucho más pequeñas, pero más frecuentes. Durante el día, pues desde que nos levantamos el desayuno hasta la cena, hay que irle dando tomas, tomas pequeñitas, de un milito, dos, tres, cuatro o cinco. Hay que dar cada hora y media, cada hora según la edad o cada dos horas. Vamos chequeando y ¿qué hacemos? Empezamos por un mililitro siempre, con los más chiquititos como aquel. Y vamos subiendo uno, dos, uno y medio, tres, cinco, en función de que va creciendo cada día. ¿Y eso cada hora o dos horas? Y, por ejemplo, si volvemos a las dos horas, le habíamos dado cinco mililitros y ya está vacío, le podremos dar otros cinco. Pero si volvemos, tocamos el buche, que como veis, asómate un poco más, es un saco. Ahora está lleno y todavía le queda contenido, pues le podemos dar dos mililitros. O sea, cada pollo va a digerir a una velocidad diferente. O sea, no hay una medida estándar para cada pichón. Siempre recordar que por las mañanas, cuando ha pasado la noche, tiene que estar completamente vacío el buche, si no es que hay problemas de digestión. Y a lo largo del día, evidentemente, este, por ejemplo, está tomando ya unos 30 mililitros de papilla. O sea, que cada día va a tomar más. Podéis irlo anotando cuánto ha comido, a qué hora, y tiene que ir subiendo. Si no, las cosas van mal. Y si lo pesáis cada mañana, todas las mañanas tiene que estar en ayunas, le pesamos y tiene que haber engordado respecto al día anterior. Entonces, esos son los indicativos de que la cantidad está bien, la calidad está bien y todo va bien. La papilla se va a ir incrementando de cantidad en cada toma y cada vez se va a ir despaciendo más, probablemente. Claro. Porque primero empiezas por uno o dos mililitros cada hora, luego pasa tres o cuatro al día siguiente y al siguiente, cada hora, hora y media, hasta que el pichón tiene 15 días y ya estás dando 10 mililitros cuatro, cinco, seis veces al día. Y una duda muy habitual, nos decís, ¿hay que dar de comer de noche? Pues no, no hay que dar de comer de noche, salvo a lo mejor el primer día, segundo día, si un pichón llega o tres, desnutrido, y necesita cuidados especiales, podemos reforzarle de noche. Pero en general, con hacer el turno de día suficiente como harían sus padres. Si un día tenemos un día muy complicado y solo vamos a poderle dar el desayuno, que recordamos que la primera toma se digiere muy rápido, a todas las edades, hay que darles enseguida la siguiente, pues ese día si solo le hemos dado el desayuno y ya volvemos luego por la tarde, pues habría que hacer un esfuerzo para que tome una cantidad suficiente antes de dormir o levantarnos o acostarnos más tarde ese día para recuperar las tomas perdidas. Recordad que la digestión de la papilla se va ralentizando durante el día, a primera hora van a digerir mucho más rápido que luego por la tarde o por la noche. Y aquí tenemos a este que está desesperado. Este chiquitín abre el pico, pero muchas veces no lo abren, lo tenemos que abrir nosotros, ya lo hemos explicado en muchos vídeos, se abre con estos dos dedos, se enclava abierto, se estira y se hace así. Bueno, en cuanto los pichones entienden que les vas a dar de comer, ¿se demuestran colaborativos en general? A más edad menos colaborativos y adultos nada colaborativos, juveniles en general muy poco colaborativos, por eso quizás para pichones a más pequeños más sencillo sea utilizar otras técnicas que quizás no tengan que ser necesariamente la sonda, pero para adultos y juveniles, enfermos y no colaboradores, si no tienes la sonda puede ser un problema bastante interesante. Si bien recordemos, independientemente de otros pollos huérfanos, o pollos huérfanos, donde podemos usar la técnica del avión para darles de comer, como hacen sus mamás, las columbas necesitan que el alimento se les proporcione hasta el buche, si lo dejamos en la boca el animal se va a ahogar. Hay algunos más estos que otros que pueden ir tragando como si fueran un loro, pero no es la idea. Entonces, bueno, hay que tener cuidado e ilustrarse un poco de cómo se alimenta cada especie. En este caso, todas las columbas se pueden alimentar, como hemos mostrado en muchos vídeos, fácilmente. Bueno, pues hasta aquí, esta parte. Ahora vamos a darles de comer. Bueno, vamos a alimentar al minito, que está bastante pequeñito. Como veis, es una torcaz de muy pequeño corte. Sabemos que es torcaz por el blanquito del ala y porque el obispillo, esta parte de aquí, la tiene gris no blanca, que vamos a alimentarle, como siempre. ¿No? No. Ah. No vemos. Ya vamos a dar solo 5 mililitros. Ya está. Uy, qué angustia. Ya vamos a alimentar al más chiquitín. También con la misma sonda. Y ahora para que veáis cómo se veía con la de uno, le damos unos electroditos a cada uno. A ver, chiquitín. Aquí. Aquí está un arco pequeño. ¿Veis? Aquí tienes un pollito, ¿tres días? Ni siquiera. Tiene que tener... Sí, como mucho. Tres. Acabas de abrir los ojitos hoy. ¿Cuánto le das? ¿Tres? Tres. Tres mililitros de papilla a la vez. Y ahora voy a hacer una demo con la... En base de suero, ¿no? Sí, base de suero con lactato. Como veis, estos dos están compartiendo habitáculo y sonda, por lo cual están expuestos a los mismos patógenos. Salvo que los tengamos unificados en la misma zona, utilizaremos distintas sondas y distintas jeringas. Si los tenemos unificados en la misma, ya les hemos dado el alta, pues tendrá que utilizar cada uno la suya. ¿Qué se pega vía oral con la sonda? Pues básicamente casi todo. Tricomonas, hongos, cualquier infección del aparato respiratorio superior y si están en el mismo habitáculo, evidentemente, todas las infecciones del digestivo y todas las líricas. Y aquí porque están juntos. Aparte porque así son los hermanitos, porque solo hay una criadora. Claro. Y necesitan un calor. Y aparentemente están sanos. Pues al chiquitín, vamos viendo las deposiciones, le tenemos un poco tapadito para que el hermano no la aplaste, hasta que sea un poco más grande y puedan compartir. Lo ponemos ahí. Y a este nanito pronto le ponemos un lecho para que le vayan mejor los... Sí, es que ya le acabo de tal, pero sí hay que ponerle un lecho con unas ramitas para que pueda hacer el agarre de tocar. Ahora mismo lo traigo para que lo veáis como debería ser. Vale. Bueno, ya no sepaos unidito. Ya sabéis que además las torcaces y las tórtolas anidan en árboles, por lo cual siempre se aferran más que las palomas bravías al material del nido. Lo veis, siempre hacen mil, cierran la garra y bueno, así va a estar mejor, no le va a tener problemas de resbalarse ni que se deformen las patas y siempre un lecho blanco debajo porque tenemos que ir vigilando las deposiciones que tienen que ser marrones con blanco y en bolitas. Siempre intentaremos que el lecho evidentemente de ser torcaz que está ahí agarrado firmemente sea agarrable donde ellos puedan agarrarse porque si no puede dar lugar a deformaciones o espleg y leg y no queremos eso, no cuesta nada. Entonces vamos a ver la papilla, lo tenemos aquí, están tomando papilla Harrison que es la que más nos gusta a nosotros con la croc milk que venden por ahí, pero esta nos gusta mucho, es la adecuada para pichones tan pequeños, es la de alta gama, lo preparamos unos días mientras son pequeñitos hasta la primera semana en base suero para que no tengan problemas de buche y todo vaya mejor y siempre, bueno, pues añadimos algunas vitaminas, aminoácidos y demás y ya sabéis, ¿y cómo se prepara? Se prepara pues echando un poquito y un poquito de suero, preparar de poquito y un poquito porque en verano cada tres horas hay que repetir la mezcla porque se estropea y si lo metemos a la nevera y lo volvemos a sacar y lo intentamos calentar, bueno, al final no suele ser un buen proceso y que a nadie le dé miedo tirar de vez en cuando un poco de papilla porque haya hecho de más entonces les pones papilla en base de suero porque son muy chiquititos también para los grandecitos enfermos y luego ya pueden pasar a envase de agua y aquí vitaminas, electrolitos y aminoácidos para que vayan creciendo bien también les echamos un poquito de probióticos, prebióticos y otras cositas que tenemos ahí y un poquito mucho choro que pod mad 이고 cuión que no pun �도